No hay una apuesta personalista nunca a los socialistas vascos y creo que nadie en el Partido Socialista Obrero Español hace apuestas por personas sino por proyectos y creo que lo que interesa al Partido Socialista es encontrar un proyecto de partido y de país. Ambas cosas son importantes. Tenemos que seguir avanzando en un modelo de partido democrático como el que tenemos, es decir, apostando por las primarias, por un papel más relevante de la militancia, por más transparencia, más apertura, porque la sociedad ha cambiado y su forma de militar es muy diferente. Y al mismo tiempo yo, por lo menos el Partido Socialista de Euskadi apuesta por un proyecto de España plural que mire al futuro, que conecte con las clases urbanas que son los trabajadores de hoy en día que sufren la globalización y la precariedad laboral y que sepa dar respuesta a esas cuestiones. Bueno, yo creo que las primarias no son malas y que haya varios candidatos tampoco es malo en principio. Es verdad que toda primaria deja sus heridas, a nadie se le engaña porque cuando compites, pues quieras o no, al final eso deja una cierta huella en la organización y en las personas que han estado en torno a los candidatos o candidatas. Pero no es malo y yo creo que no hay que mirarlo con ninguna prevención, hay absoluta legitimidad. Ahí lo que tiene que haber es candidatos que consigan los avales necesarios y que den un paso al frente con un proyecto atractivo. El debate siempre es bueno. Yo es que me parece muy pronto para apostar por nadie. Yo creo que lo importante es el proyecto, el proyecto que presentemos o que presente un candidato o candidata al partido. Un proyecto de país y de PSOE, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Usted animaría a Pachi López? Yo no voy a animar a nadie.